Chicos, no saben lo que descubrí. Como muchos sabrán, tanto en streaming como en los videos, estamos empezando a implementar algunos efectos de voice mode. Como la hora de bebé. El bebero que pasa por la puerta de su casa. Rosa, rosa, la maravillosa como blanca diosa. Cuestión, estaba buscando una canción para cantar, me puse a escuchar algunos efectos, y encontré un efecto que literalmente canta por voz. Bueno, tenés que hacer absolutamente nada. Y se los voy a demostrar. Hay que le dé quien dije que se siente acá. Manos a la obra. Si alguien como yo, que no sabe cantar, lo puede usar. Imaginen a alguien que sí sabe cantar. Perdón, pero yo mañana estoy sacando mi primer single. Muy buenas, chicos, y bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan, comadrejas? Espero que todo esté muy bien, que te encuentres muy bien, que tu economía esté bien, y que lo que tenga que estar bien, también esté bien. Como muchos sabrán, más allá de los años de ciberñoño que yo tenga, nunca, jamás, en mi vida, caminé ni siquiera dos pasos dentro de Minecraft. Hasta donde sé, Minecraft es un juego de construcción, de supervivencia, de exploración, que es cuadrado. ¿Por qué? No lo sé. En fin, hace varias semanas, les vengo prometiendo que voy a jugar Minecraft por primera vez. Me lo pidieron 70.000 veces, así que hoy voy a jugar Minecraft. Para eso, y para no jugarlo solo, necesito de la compañía de alguien. Y tiene que ser alguien que tampoco haya jugado Minecraft. Yo no quiero que me enseñen, quiero aprender por mí mismo. Por eso hoy, durante todo el video, nos va a acompañar mi buen amigo Pierrot. Quien no conoce a Pierrot, claramente nunca vi un puto directo de los que hacemos en Facebook, porque tanto él como el resto de los toscos están en todos los directos. ¿Qué haces que no me seguís? ¿Qué haces? Lo que vamos a hacer hoy va a ser parte 1 de 2, para que la continuación la vamos a hacer en el canal de Pierrot. Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Ok, aprendamos a jugar Minecraft. Hola, sí, Pierrot. Hola, Pasti. Estoy en el menú, Pierrot. ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentro? Una caja verde con cabeza y aletas, que creo que es una tortuga. Pero pará, yo estoy en el menú, no estoy dentro del juego. Esperá, menos aculero. Ahí estás. Oh, oh, acá, acá estoy. Acá estoy y todo, todo es cuadrado como esperé, como esperé que fuera. ¿Se mueve de rechil? No. Boludo, haces eso de vuelta, parece que te está tocando el pitito. ¿Cómo mueve el brazo así? Tenés que apretar el click. Pero vos tenés un cubo en la mano, boludo. Ah, ¿cómo me lo saco? Ni idea, culiado. Ahí está, ahí tengo la mano, ahí tengo la mano puesta en la mano. Esta, mirá, mirá, bajita, 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 bajita. Esto es una tortuga, ¿no? ¿Me lo puedo subir arriba? ¿Me puede llevar como una tortuga ninja? ¿Qué quieres hacer ahora? Vamos a explorar, vení, vení, vamos a explorar. No lo sé, Rick. Estoy rompiendo lo que... ¿Por qué le hago acá abajo, boludo? Rompo la madera y se... ¿Vos estás viendo esto? Rompo la madera y se regenera en mi cara. Necesitamos... ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer acá? Primero que me falta un pollito, ¿viste? Ah, mirá, mirá, ahí. Ahí, vi algo, vi algo. ¿Una caja? ¿Una caja? ¿Esto ya? No, boludo. No, no se rompe la... Ahí está. No, boludo, rompí. ¿Me la agarre yo? Ah, la tenés en la mano, culiado. ¿Y qué hay que hacer con eso? Dejá de pegar cajonados. No, la tenés... Cache, cache, cache. Cache, cache, la dejaba escondida. No. Cuando viera por la... ¡No! ¡Mira eso! ¡Malleras! O pulpos. No sé qué son. ¿A dónde? Mirá acá abajo. Son peces, boludo. No, no, boludo. Hay uno que tiene tentáculo. Mirá, ese. Vení, no te vayas. ¡Ay, tira tinta! Tira tinta, boludo. ¿Cómo hago? Yo quiero un piquito. ¿Cómo hago un piquito? ¿Querés que te dé un piquito? Vení, a ver, dame un beso. Ah, acá me dice fabrica madera. Mira el libro, el libro, el libro de recetas. A ver, por lo que estuve viendo, hay que hacer, hay que fabricar madera. Yo sé que, acabo de ver que cuatro arenas hacen una arenisca. Que no sé qué es una arenisca. A ver, ¿cómo que hay que fabricar madera? La madera sale de los árboles. Vos, vos, confía. ¿Vos confías? ¿Agará arena? Acá. El tema es que no sé cómo poner. ¡Ah, ahí está! Con el click normal ponés de a uno. Y con el click derecho ponés... ¿Y cómo lo fabrico ahora? Ahí está. Ahí tengo una arenisca. Vamos, vamos a los bosques. Vení, vamos a los... ¿Esto qué es? Ah, hice arenisca. Mirá, boludo. Vamos a romper maderisca ahora. Vamos a hacer maderisca. Maderisca. ¿Qué tengo en la mano? ¿Estoy pegándole con la ramita que agarré hace un rato? Sí. Con la enredada. Ay, patito. Tenga, pato, tenga. Tenga, tenga, tenga. Tenga, pato. Leado, tenga, tenga. Ay, tengo un huevo. Quiero salir de acá y no puedo salir, culo. Ah, pues le estoy pegando con un huevo. Le estoy pegando con un huevo. A ver, mente. ¿Se está haciendo de noche esta por al lado? Ey, mirá, 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 mirá. Hay un bicho ahí abajo, ¿lo ves? Me marca un bicho que dice Agni The Strong. Ay, se está moviendo. Por eso te digo, boludo. Vamos, caló. Pero está abajo la tierra. ¿Y qué va para abajo? Ay, pero mirá, acabo de llegar una cosa que no se rompe. Ah, no, sí se rompe, sí se rompe, pero tarda más. Pierrotas, asomate. Sácame de aquí. Pierrotas, sácame de aquí. ¿Dónde estás, boludo? No te veo. Ahí está, ahí está, ahí te veo, ahí te veo. Pará, caminá, pará. Ahí está, derecho, derecho, derecho. ¿Qué haces ahí, mierda? Sácame. Bueno, entonces hay que... ¿Qué fue eso? Concha la lora, boludo. ¿Eso es tormenta? Ah, mirá, boludo, una torcha. Este es el verdadero camino. No, pierrot. Vení, boludo. Pará, pará, pero recordá la salida, bro, porque de acá no salimos más nosotros. No veo nada, bro. Esto está muy oscuro. No, una araña. Una araña. ¿A dónde? Ay, acá está el bicho malo, boludo. El Agni The Strong. ¿Quieres ser mi amigo? No, boludo. Ay, me morí. Hay daño por caída en este juego, culiao. Sí, culiao. Ay, me caí yo también. Ah, el... Boludo, el Agni The Strong me metió dos zarpazos y me culiao. Ah, perdí todo lo que tenía. No creo que haya otra persona acá. No, ¿qué haces? Ah, el pila. El pila. Ha aparecido el pila. Lo linchemos, lo linchemos. Ah, pila, culiao. No. No. What the... Ah, corre, culiao. Escápate, escápate de ese hombre. Escápate de ese hombre. Ey, un mi pan susuzum. Ay, ay. ¿Qué fue eso, video? Espera, espera, escuche un... O sea, tenemos madera. Pero creo que hay que encontrar piedra. Ah, escuche de vuelta eso. Escuche de vuelta eso. Ahí abajo. Ahí en la cuevita. Ay. Ah. Si le pegamos nos mata. A ver. Esto lo quiero ñar. Ahí está, ahí está, ahí está. Puedo pegarle, puedo pegarle de acá. Sin comprometernos que salen. Dijo el pila. Ah, ¿qué es eso? 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 Correo, 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 correo. Ah, es como un Lenderman, boludo. Miralo. Allá parado en las tinieblas. ¿Querés uno acerquemos o no quedamos acá? Acercate y yo te miro. Eso es una cara de pija. ¿No está más? Ahí está, ahí está. Ah, correo, correo, correo. Pero hay otra cosa allá. Acá hay un zombie, boludo. Hay un zombie también a la izquierda. Corre, corre. Que la noche es mala. La noche es mala. La noche es mala en este juego. Mirá arriba. A nata de Mimbe. A drastro de Warlord. A de Destroyer. ¿Toda esa gente mala? Ay, vení, vení, vení. Vení, tengo una idea, tengo una idea. Vení, vení. Vení conmigo acá, vení. Sentate acá. Agarrame la manito. Y me debo la luna. Te amo, Pierrot. Tenga, pito. Ah! Cagaste el pecho. Boludo, mirá una congregación de tortugas. Sí, nice, 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 nice. ¿Quién es Rafael? ¿Miguel Ángel? Pero te sobra una. Ah, hay muchas. Me sobran tres, boludo. ¿Qué fue eso? ¿Qué te está pegando, boludo? No. Me mató algo del agua, boludo. Boludo, hay uno que tira flecha. Ah! Tira flecha. Mirá que está toda la flecha este culiado. No, bro. Ay, ya. Boludo. Ay, me dejó noche. Chao, estoy bien tenor de vida. Me mata. Amigo, me tira flecha. ¿Por qué te...? ¿Dónde juegan estos pibos, boludo? Están llenos de peligros andantes acá. Ay, un zombie. Ay, no. Este es el juego de... Minecraft es un juego de terror, culiado. ¿Qué hace esto? Sí, boludo. Ay, no. ¿A qué otro...? Este no es el famoso creeper. Ah! Ah, mirá dónde llegué. Llegué a dónde está. Bueno, llegué a dónde hay un jardín de zombies. Pero llegué a dónde está el portal donde entramos antes. Creo que es la casa de uno de los chicos. Chao, mira la casa de los chicos. Ay, encontré una... Ay, zombie. No. ¿Qué es esto? No, me cae una trampa. ¡Me cae una trampa! ¡Me cae una trampa! ¡Viene el zombie a buscarme! ¡Me cae una trampa! ¡Ah! ¡El zombie! ¡Talmame, zombie! Hay una banda de zombies, culi... ¡Hay arañas! ¿Y tú tienes puertas para entrar? ¿Cómo se entra acá? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No sé, boludo. Estoy tratando de entrar esta mierda. ¿Qué hay acá? Casa de Fefe, casa de Naukel, casa de... ¿A dónde voy? ¿A la casa de quién? A la de Fefe, no sé, a la que sea. Acá está la abrí. Ahí está. Ahí está. Estoy dentro de la casa de alguien. Acá tiene un candelabro, se lo voy a romper. ¿Tienes una granja, tú, culiado? Ah, yo estoy en el ranchito de Fefe, estoy yo. Ranchito de Fefe. Ah, boludo, estamos al lado, culiado. Estoy en el otro tuyo. Lo rompí cartel en el caso de Fefe. ¿Qué? ¿Se puede romper esto? No sé, yo le rompí a Gofefe. Voy a romper a la puerta. Mirá, boludo. La vaquita tiene ubre en el culito. Mirá, tiene ubre. Ubre en el culito. ¡Ah, zombie! ¡Zombie! ¡Corre, corre, corre! ¡El esqueleto, boludo! ¡Te está tirando! ¡Ah! ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Quién me acaba de matar? Mirá ante el espadoneo. ¡Ay, me está matando algo! Mirá ante el espadoneo, curiado. No, boludo. Hay una araña peligrosa en el medio del bosque con ojos rojos. Al lado de otro creeper. Pero chupame bien un huevo, boludo. ¿Y esto qué es? ¡Ah, el arquero! La puta que te recontra parió este juego, bro. La concha que la parió este juego. No ves el portal, boludo. Veníte al portal. Pero ¿cómo lo encuentro al portal? Explícame eso. Subíte un lugar alto, boludo. ¡Ah, qué astuto! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ah, me caí! ¡Oh, me caí y me perdí! ¡Oh, Dios! Menos sentido de la orientación. ¡No, me perdí, boludo! Yo agarré un montón de cosas que son tuyas también. ¿Te moriste? No, pero algo acaba de explotar al lado mío. Los creepers son los que explotan, ¿no? ¿Para por qué veo luz para aquel lado? ¡Oh, dale! ¡Otra vez este hijo de puta de la flecha! ¡Pero no deja vivir este juego, boludo! ¡Ah, wey! ¡Ah, otro creeper! ¡Anda, la puta que te recontra! ¡Mil concha parió! Ahora entiendo por qué no lo jugaba. No sé si es que soy muy malo o el juego es demasiado complejo. Pero, amigo, no puede ser que se llegue a la noche y se ponga tan difícil esa mierda. Chicos, vamos a dejar el video hasta acá. Si les gustó y quieren que sigamos jugando un poco de Minecraft, tanto en el canal como en los directos de Facebook, háganmelo saber dejando un buen like acá abajo. No se olviden que en la descripción del video les dejo la parte 2 en el canal de mi amigo Piehot. Así que vayan a verla. Si es la primera vez que ven sueno mis videos, por favor, no dudes en suscribirte y activar la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Me guayame en redes sociales, Instagram y Twitter. Ya que las veces que no me encuentres acá me vas a encontrar cómodamente en mis redes sociales. Los espero a todos esta noche en mi página de Facebook Gaming. Quien dice, quizás, podríamos jugar un poquito de Minecraft, ahora que ya soy pseudo-experto. Nosotros nos recontaremos posiblemente mañana en un nuevo video para continuar con esta Semana Pasti. Así que chicos, hasta entonces recuerden, portarse bien, hagan la tarea, coman vegetales. ¿Podré no morir más en Minecraft? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oráculo! ¡Por eso yo te amo tanto! ¡Hasta la próxima! ¡Pela salvame! ¡Pela salvame! ¿Por qué lo hace tan fácil este tipo? ¿Por qué lo hace tan fácil? ¿Por qué me culió? ¡Pela salvame! ¡Pela salvame! ¡Pela salvame!